Y les decía que con su cuarto lugar, que fue tercero de su categoría en la carrera de Aguascalientes, por algunas fallas mecánicas, no pudo en su pista Rubén conquistar un título, un triunfo, perdón, pero el que iba arriba de él, Salvador de Alba Jr. quedó atrás, Germán Quiroga que venía ahí cerca también quedó atrás, y asumes nuevamente el liderato de Náscar México, Rubén, a falta de pocas carreras ya para definir el campeonato, lo que de continuar así sería tu quinto título, creo que nadie ha ganado cinco títulos en Náscar México, felicidades y bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio, y sí, cara, y la verdad es que el sábado en las prácticas me sentía muy cómodo con el trabajo que había hecho mi ingeniero Ramiro Fidalgo en el auto 88, y creía que podía estar peleando por la victoria, final de cuentas no se nos dio, pero lo que sí me dejó muy buen sabor de boca es haber salido con la zumba necesaria de puntos para regresar a lo más alto del campeonato, ya estamos a una fecha de terminar la temporada regular, entonces si todo sale bien terminaré como campeón de la temporada regular, y empezaré los play-offs en primer lugar, que eso te da una cierta ventaja al recibir puntos extras como campeón de la temporada regular, que casi garantizan que, en condiciones normales, puedas llegar a la final peleando por el campeonato, y ojalá sí se pueda dar ese quinto título para seguir extendiendo el récord de México. ¿Cómo estás Rubén? Te mando un fuerte abrazo, enorme felicitación por lo que está ocurriendo, esta racha de podios, y la constancia que has tenido en la temporada en general, que ha sido extraordinaria, y viene una pista en la que ya te fue muy bien esta temporada, viene Chihuahua, y como mencionabas, un buen resultado te permitirá llegar como el campeón de la temporada regular, tener esos puntos extras, ¿qué me dices de la pista de Chihuahua, y cómo te adaptas al manejo ahí, insisto, después de que este año ya te fue muy bien en la tercera carrera de la temporada? ¿Qué tal Juan Carlos? Te mando un abrazo desde acá. Pues mira, Chihuahua me gusta mucho, Chihuahua y Aguascalientes son muy parecidas, solo que Chihuahua es un poquito más chica, pero tiene un peralte importante, pasa de 20 grados en el centro de las dos curvas, y el tipo de piso es muy abrasivo a las llantas, es de concreto, entonces eso hace que el desgaste de las llantas sea fuerte, en esta ocasión vamos a correr de noche, entonces es otro evento muy padre, por lo general los eventos nocturnos son muy buenos, sobre todo allá en Chihuahua, por estas épocas hace mucho calor, entonces la gente puede ir a disfrutar de un gran evento sin estar molestos con el sol o con la temperatura, y pues bueno, ya gané en la primer carrera de Chihuahua de este año, espero poder repetir para ponerle la cerecita al pastel al campeonato de la temporada regular, y lo que trabajo con mi entrenador mental es, bueno, hicimos la tarea difícil, ya llegamos a casi el final de la temporada regular, en primer lugar del campeonato, entonces ahorita ya todo nuestro enfoque va a ser pensado en los play-offs, y me gustaría tratar como tal la carrera de Chihuahua, como ya una carrera de play-offs, para que empecemos a trabajar en equipo, ya con la mente totalmente alineada hacia la final. Mi estimado Rubén, buenas tardes, un saludo Hugo Villagómez desde este lado de la mesa, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo mantener esta ambición temporada tras temporada, después de lograr títulos, ser constante y regular, cómo mantener este enfoque para seguir siendo de los mejores en la competencia, y qué sigue para ti en tus sueños, en tus ambiciones, entiendo que estás concentrado ahorita en Chihuahua, y me queda claro que tienes poco tiempo para pensar en lo que sigue, pero de tus sueños, de lo que has cumplido poco a poco, Rubén, ¿qué sigue para ti como piloto? Hola Hugo, pues mira, te podría decir que a mí lo que más me apasiona, por encima del automovilismo, es la competitividad, entonces el hecho de ganar carreras, el hecho de estar peleando milésimas de segundo contra los otros rivales, y acabar siendo el más rápido, o el que más carreras ganó, o el que más veces subió al pódium, es lo que realmente a mí más me apasiona, y te lo digo con toda honestidad, por encima de que me apasiona más que el automovilismo, entonces disfruto mucho de eso, disfruto mucho de la competitividad, NASCAR en general, en México internacionalmente, se caracteriza por eso, por ser una categoría sumamente competida, donde hay 10, 15 rivales que pueden ganar cada fin de semana, y eso lo convierte en un deporte muy interesante, entonces pues bueno, eso es lo que me ha mantenido motivado, y trabajando cada vez más fuerte en mantenerme ahí, y tratar de seguir rompiendo récords en mi país, y respondiendo a otra pregunta, pues estuve corriendo desde el 2016 en Estados Unidos, representando a México en NASCAR allá, entonces por una o por otra razón, entre la pandemia y perdida y algunos apoyos, no he podido regresar a correr, pero uno de mis objetivos principales, sumado a renovar el título de México, es regresar a correr Estados Unidos, y continuar mi trayectoria por allá.